¡Suscríbete al canal! Un abrazo muy, muy grande para todos ustedes. De verdad que es un privilegio para nosotros el poder estar nuevamente en sus hogares o en el lugar en el que ustedes nos estén viendo o simplemente nos estén escuchando. Así que hoy queremos saludar a toda la gente que nos está viendo a través de Enlace Cristo TV en Cochabamba, en Sucre, en Oruro, Potosí y por supuesto nuestra querida Ciudad de La Paz. Y gracias al Sistema Cristiano de Comunicaciones a través de su página web estamos saliendo más allá de nuestras fronteras en nuestro sitio en internet www.sccbolivia.com. Y aquellas personas que nos pueden escuchar a través de la radio, el sonido de la vida y su señal satelital allá en Tarija, en Santa Cruz, en Potosí, en Sucre, en Oruro y en la Ciudad de La Paz, pues reciban hoy un abrazo tremendo. Y prepárense a electrizarse así, porque hoy tenemos un programa sensacional, un programa que sé que va a romper los esquemas de muchos, sé que además otros no van a dejarse romper y sé que muchos van a agarrar y se van a quedar así, otros van a querer apagar la tele. Pero de verdad yo les invito a que se queden hoy con nosotros porque creo que vamos a aprender y vamos a recibir mucho, mucho, como siempre aprendemos de todos, así que no podemos hacer acepción de personas ni nada de eso. Hoy me encuentro con una banda excepcional, una banda a la cual hemos podido conocer, reconocer, reenamorarnos de esta banda y de su música y sobre todo del fruto que ellos tienen. Esos son los chicos de Antidemon que están hoy aquí con nosotros. Son una banda de bad metal y greencore, así como más o menos los han catalogado sus seguidores. Y bueno, ellos tienen muchos años, están desde 1994, son de Sao Paulo, Brasil y hoy vienen a participar con nosotros. No vayan a leerme todo esto porque tengo todas las ganas de conversar con los integrantes, así que quiero saludar a Marcelo Soldado Neyem que está en la guitarra. Dios te bendiga. Estamos en la batería con Juliana Batista, una bendición tenerte. Y por supuesto el líder de la banda, Carlos Batista, vocalista y bajo. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Así que bueno tenerte de verdad y tenerlos a ustedes acá otra vez en la selva porque ya en otras oportunidades estuvimos entrevistándolos y hablando calmadamente. Hoy hemos dicho nada de calmados, aquí vamos a rebajar. ¿Cómo estás, Carlos? Estamos bien, muy felices de volver, ya nos sentimos en casa. Qué bueno, me alegra mucho. Mira, hay mucha gente y como siempre ustedes ganan una impresión bastante fuerte al escucharlos, al verlos. Pero lo que a mí me impresionó más fue el otro día que tuvimos el privilegio de estar con nuestra banda, con el grupo EK y poder escuchar sus testimonios. Y eso es lo que de verdad debería shockear a la gente. No sé si tú puedes de alguna manera darme un poquito en resumida la historia de esta banda y los obstáculos que tienen que enfrentar cada vez que tienen que presentarse, que no siempre son lugares cristianos. Sí, la banda desde el inicio fue así como un desafío muy grande porque Dios nos llamó de una manera que, por ejemplo, yo no tenía nada que ver con esto. Yo nací en un lar evangélico, pero desde niño en la iglesia. Entonces Dios me llamó para esto y hasta que yo pudiera entender todo y estar con esto, hacer madurar esta idea, demoró mucho. Y desde el principio muchas oposiciones, muchas críticas, pero el llamado es más fuerte. El llamado de Dios siempre fue muchísimo fuerte y entonces la banda fue arrancando. Y la situación de siempre, llegar mucha gente para Jesús, mucha gente estarse convertiendo en los hogares. Y esto fue lo que más nos dio fuerza para seguir adelante. Pero hubo un tiempo que las puertas se abrieron muy grandes por todo el planeta. Últimamente fuimos a cuatro continentes con el último disco y tenemos por 28 naciones. O sea, esto es un respaldo de Dios para nuestras vidas. Y realmente tocamos en sitios donde nunca llegó el nombre de Jesucristo, nunca llegó el Evangelio. Tocamos en sitios totalmente dedicados a Satanás, dedicados a brujería, dedicados al satanismo, dedicados a cosas así. Y muchas veces cuando llegamos hay gente nos esperando con amenazas para nos matar, con cuchillos, armas de fuego. En Brasil pasó hace algunos años. Una vez que fuimos tocar en Salvador, Bahía, se reunieron como unos 20 con armas de fuego. En el día anterior, pegaron los que estaban compartiendo los boletos, los panfletos para el concierto. Y los amenazaron y les dijeron, mira, diga que no lleguen acá, porque si lleguen vamos a los matar. Era un grupo satánico. Y salieron por la ciudad haciendo un X, así en todos los carteles, amenazas a los organizadores. Entonces, en el día del concierto, bajaron los 20 armados y cercaron el local. Pero gracias a Dios la policía estaba ahí, o sea, los encarceró. Pero no nos quedamos contentos con esto, pero lo abro solo para saber un poquito cómo es la oposición. Y entonces, hay momentos que ellos no hacen esto. Entran calladitos y el concierto quieren nos pegar con cuchillos, con armas. Pero gracias a Dios, siempre, siempre estamos convictos que esto es lo que Dios nos dio para hacer y seguimos haciendo. Algo que realmente es bueno recalcar y remarcar es que ellos jamás podrían, o nosotros en realidad, jamás podríamos llegar a los lugares que ellos llegan, ni entrar a los lugares que ustedes entran. Dios los ha equipado de una manera. Y no solo los equipa con su música, los equipa aún con su vestimenta, con los tatuajes que tienen. Porque es cierto, hay una cosa que decía Marcelo el otro día y me impresionaba. Decía, a mí nadie me va a dejar entrar a un lugar donde están puros changos tatuados. Y yo así, digamos, yo voy sin tatuajes. Me van a decir, ¿qué está loca? Pero ustedes de por sí, por la imagen, ya son de alguna manera aceptados y ya pueden hasta conversar de Dios o simplemente darles ese amor que Dios tiene al decirles hola. Porque hay mucha gente que al ver a gente así tatuada o con aretes los rechaza y los mira mal y listo. Pero simplemente decirles hola, ¿cómo estás? Es abrir un mundo distinto. Sí, yo creo que es la manera que Dios nos llamó para alcanzar a esta gente. Yo creo que Jesucristo está volviendo y está utilizando todas las armas posibles. Y nosotros somos apenas más una arma para la salvación de esta gente. Que por mucho tiempo se quedó alejada del Evangelio, de la iglesia. Entonces somos una opción para llegar a ellos y elevar el Evangelio a ellos. Vamos a estar conversando acerca también de los retos de grabar CDs. Porque son una inversión. Y de cómo una banda que no es comercial, que no hace música comercial, puede haber estado en tantos países que bandas que hacen su música comercial no pueden llegar ni siquiera a la frontera misma. Eso realmente es impresionante. Vamos a hablarlo después de esta canción. Pero tienes que decirme, ¿qué dices en la canción, Matisse? Porque no tengo idea. Elegimos esta canción porque fue una de las más pedidas en los tres conciertos que hicimos ahora en Bolivia. Que se llama Maldito Lucifer. Y habla de la historia de Satanás que se puso queriendo ser como Dios. E hizo la rebelión. Y entonces habla muy fuerte contra el orgullo. Porque si llegamos a algún lugar, llegamos por Dios. Y si estamos orgullosos, Dios no va a nos bendecir. No va a abrir caminos. Entonces es un mensaje. Habla de aquel que se cayó por el orgullo, por la soberbia. Maldito Lucifer. Ok, aquí está entonces un privilegio para mí presentarles a los chicos de Antidemon. Aquí presentándose con su música, su estilo y por supuesto su mensaje en la cena. ¡Gracias! 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 ¡Aaah! Qué duro, puedo gritar como tú. Increíble, Antidemon aquí en la selva. ¿saben qué? a veces es verdad nosotros nos quedamos viendo ¿qué estará diciendo? pero como me has dicho que dice ahora sí lo he disfrutado muchísimo más y no solo lo he hecho de que ustedes lo dicen ¿cómo esta banda que no toca música comercial puede haber estado en tantos países y puede llegar a estos lugares que sí son así como los under ¿no? los subterráneos yo creo que es un plan de Dios porque realmente nos invitan de todo el planeta si fuimos a atender a todos los pedidos no es posible tenemos como desde 2005, 2006 no tenemos parado 15 días no me acuerdo de parar 15 días entonces nos invitan a veces hay gente grande un grupo grande que quiere nos llevar pero a veces hay dos, tres como llegamos ahora en Nicaragua dos niños de 16 años se moveran fueran buscar patrocinio fueran buscar recursos por toda Nicaragua para que pudiésemos ir o sea, ellos tienen también el mismo objetivo y sabían que si nos levasen podríamos ayudarlos a salvar los jóvenes de Nicaragua o sea yo creo que en cada parte hay gente que tiene que ser movido con el mismo propósito de Antidemon y entonces nos lleva pero a veces hay igrejas a veces hay productoras pero es siempre un milagro resumiendo es un milagro que hermoso vivir de milagro en milagro ese saber de que Dios está acompañando esto y bueno para la gente que ahí quedó loca y decía no, no puede ser que esto sea cristiano pues es te cuento que Dios no tiene los gustos así delicados que tú tienes Dios tiene todos los tipos de gustos y Dios ama a todas las personas y que hermoso que pueda llegar como tiene que llegar a toda la gente nos vamos a un corte y ya regresamos con más Antidemon aquí en La Selva en La Selva en La Selva en La Selva